Fiesta Fiesta Se acabó la 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 fiesta Esta fiesta no termina, tengo ganas de bailar Y aunque venga la vecina No la vamos a parar Fiesta 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 Se acabó la 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 fiesta Traigan a la policía o sino al gobernador Y aunque sea el presidente No se acaba el reventón Fiesta, fiesta Por las manos arriba, quiero a toda la raza Ya que no esté bailando, pues mejor que se salga Por las manos arriba, quiero a toda la raza Ya que no esté bailando, pues mejor que se salga Se acabó la fiesta Vengan todos a la fiesta, nadie deje de bailar Y aquí estando todos juntos, nadie la puede parar Fiesta, fiesta Y ya llegó la policía, también el gobernador Y hasta vino el presidente Y la fiesta no acabó Fiesta, fiesta Se acabó la fiesta Se acabó la fiesta Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Oh, qué tal si tú Oh, qué tal si tú Una, 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 una Volvemos a, una, una, una Haces igual que ayer los dos Una, 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 una Y con calor Echa a mirar Una, 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 una Vivo solo por tu amor Una vez le contesté a mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a hacer igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a hacer igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor Vivo solo por tu amor Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muevete negra que esto se escande la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Bailen como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Bailen como Juana la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Bailen como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Bailen como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Bailen como Juana la Cubana Háganle una rueda a Juana Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Bailen este ritmo con la pura sabrosura Muevete negra que esto se escande la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Bailen como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Bailen como Juana la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Bailen como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Bailen como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Bailen como Juana la Cubana Bailen como Juana la Cubana Encendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como vuelo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor Esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Y nada más tú siempre serás Mi pequeño amor Te quedaste tan dormida Te enteré en mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos Y el amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como vuelo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor Esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Mi pequeño amor Como vuelo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor Esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Es el día y es la noche Y es la noche Ya no es silbario Ya no es sacundo Si no es la luna Ahora quién será Ahora es la vuelta Que me tiene a mi prieta Loca Pero loca Loca de verdad A esa hora Hay salida en Guatemala 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 Se prepara el matebo Lanza el piche Díganme que no, 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 no A esa pelota Ya no es Silberio, ya no es Facundo Si no es la luna, ¿ahora quién será? Ahora es Agüita que me tiene a mi prieta Loca, pero loca, loca de verdad Ahora de noche se me va pa' la pelota Y yo de mentecato Cuidando a los perros, espantando a los gatos Y cuando me he dormido Se llega al cuarto y ya es de madruga A esa hora se le pone a la maldita A contarme los two ways A contarme los three ways A contarme los sonrones Y que coge las agüitas Y que coche, coche, coche Y tengo que decirle Está bueno de esa agüita Y qué barbaridad Está bueno ya No me hagas más Te pedo más Ya, ya, ya Ahí salí de Guatemala Y de Agüetepeor 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 Cuando se murió a las laras Murió siendo señorita Murió sin tener amores Cero hits Cero carreras Cero errores Y tengo que decirle Está bueno de esa agüita Y qué barbaridad Está bueno ya No me hagas más De pelo más Ya, ya, ya Ahí salí de Guatemala Y de Agüetepeor 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 Y la pelota se va Se va Y se fue Y arriba los sultanes De Montemay Sí señor Cuando me miras Con esa sonrisa Méscla de niña Atraviesa Y mujer atrapida Cuando me miras Con esa sonrisa Méscla de niña Atraviesa Y mujer atrapida Cuando se asomen Tus ojos Ese brillo extraño Mientras que con esa risa Te muerdes los labios Niña y mujer Déjate querer Cuando me besas Y después te alejas Cuando me haces levantar el vuelo Y después me frenas Cuando suspiras Quedito justo bajo mi oído No sé si a ti Te divierte jugar conmigo Niña y mujer Déjate querer Mujer Tu sonrisa me tiera Tus pies Tu mirada de niña y mujer ¿Qué puedo hacer? Para poderte tener En mis brazos al amanecer Enredado por toda tu piel Y no te escapes Méscla de niña y mujer Yeah Cuando me besas Y después te alejas Oh no Me haces levantar el vuelo Y después me frenas Oh no Cuando suspiras Quedito justo bajo mi oído No sé si a ti Te divierte jugar conmigo Niña y mujer Déjate querer Mujer Tu sonrisa me tiera Tus pies Tu mirada de niña y mujer ¿Qué puedo hacer? Para poderte tener En mis brazos al amanecer Enredado por toda tu piel Y no te escapes Méscla de niña y mujer Mujer Si eres una mujer 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 Te quiero Te quiero Te quiero Mujer Mujer Mi mujer Mi mujer Te quiero Mujer Yo te amo Mujer 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 ¡Gracias por ver! Ahora todos vamos a bailar, con la burbuja vamos a gozar Pa' allá, pa' acá, bailando con sabor, al ritmo que toca liberación Y así suenan los rojos ¡Y liberación! ¡Gracias! Ahora todos vamos a bailar, con la burbuja vamos a gozar Pa' allá, pa' acá, bailando con sabor, al ritmo que toca liberación ¡Gracias! 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 Compadre Juan Vázquez Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero mire quien llegó, la güera Salomé Al ritmo de esta cumbia la güera está bailando Ay que sabroso baila, todos lo están mirando Compadre mira como ella me ve su cintura Se nota que a esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan como la ves Como se mueve sabroso esa güera Salomé Compadre Juan como la ves Como se maña esa güera para mover los pies Compadre Juan como la ves Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan como la ves Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan como la ves Mueve la cintura con su madre Salomé Mueve la Mueve la cintura con su madre Escucha Muchacha de quince años Cómo ha pasado el tiempo Cuando eran de muñecas Tus regalos más preciados Y vivíamos de ilusiones De lo que ibas a estudiar Te contaba tus pasitos Cómo lo iba yo a olvidar Muchacha de quince años Cómo ha pasado el tiempo Te volviste mi princesa A los ojos de la gente Nos volábamos el tiempo Del reloj Y en una sola canción Le cantamos al amor Ven, arrebátame los años Te comparto mi experiencia Para no verte llorar Pues tú eres la belleza La ilusión de tus papás Ven, regálame un poema Con tu mala ortografía Para no olvidar jamás Que también yo soy tu amigo Y no lo puedo cambiar Muchacha de quince años Como ha pasado el tiempo Como ha pasado el tiempo Compartimos travesuras Nos burlamos de la gente Nuestros sueños como arena De un reloj Nos poncharon mil pelotas Y en ellas Y en ellas una ilusión Ven, arrebátame los años Te comparto mi experiencia Para no verte llorar Pues tú eres la belleza La ilusión de tus papás Ven, regálame un poema Con tu mala ortografía Para no olvidar jamás Que también yo soy tu amigo Y no lo puedo cambiar Si también yo soy tu hermano Si también yo soy tu hermano Yo soy tu hermano Y no lo puedo cambiar Yo soy tu hermano Y no lo puedo cambiar Siempre van los bailes muy bien vestidito Zapatos boleados y bien peinadito Todas las muchachas suspiran al verlo Todas se alborotan al ver al muñeco Una por una las baila el muñeco Todas juntas las baila el muñeco Son felices bailando con él Se ponen tristes cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Y hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Con sabor Con sabor Siempre van los bailes muy bien vestidito Zapatos boleados y bien peinadito Todas las muchachas suspiran al verlo Todas se alborotan al ver al muñeco Una por una las baila el muñeco Todas juntas las baila el muñeco Son felices bailando con él Se ponen tristes cuando no lo ven ¿En dónde está el muñeco? ¿En dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿En dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes ¡Gracias! Siempre van pasando cuando estoy cerca de ti Que me falta el tiempo y las palabras para poderte decir Que mi corazón se ha acostumbrado a ti No sé si podré decirte pues tal vez Tú no me puedas comprender Que me muero por perderme entre tus brazos Y también por un beso y hasta el roce de tu piel ¿Quién como yo te puede dar Palabras de amor que solo expresan la verdad? ¿Quién como yo te ha de besar? Con tanta pasión y entregando el corazón Quisiera escuchar de tu boca palabras que me hagan saber Que este amor que estoy sintiendo por ti Tú lo aceptas porque te hace feliz No sé si podré decirte pues tal vez Tú no me puedas comprender Que me muero por perderme entre tus brazos Y también por un beso y hasta el roce de tu piel ¿Quién como yo te puede dar Palabras de amor que solo expresan la verdad? ¿Quién como yo te ha de besar? ¿Quién como yo te puede dar Con tanta pasión y entregando el corazón Quisiera escuchar de tu boca palabras que me hagan saber Este amor que estoy sintiendo por ti Tú lo aceptas porque te hace feliz Tú lo aceptas porque te hace feliz ¡Feliz! 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 Compartir tu alegría chiquitita Chiquitita dime no tú Eres mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir amando Tan segura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjamela cuidar Yo la quiero ver curada Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez ibas a bailar Y serás feliz como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti a lleno alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita ChiquititaRon Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que se apague el sol, que la luna nos mande calor, que se caiga la muralla china, es más fácil que lograr tu amor. Porque es más fácil que se seque el mar, que la tierra pare de girar, y que yo camine sobre el agua, es más fácil que lograr tu amor. Porque es más fácil que se seque el mar, que la tierra pare de girar, y que yo camine sobre el agua, es más fácil que lograr tu amor. Gracias. Gracias.